¡Mira este diente! ¡Está lindísimo! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Está horrible! Si tienes un diente sensible, pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera, tiene la solución para ti, en Dental House, ahora en el CCNU. Amigos y amigas, lo que fácil llega en scooter, rápido y fácil se va. El día de hoy nos vamos de naranjas. Mmm, sabe a desertores. Joder, qué asco, de verdad. Yo no podría tener un amigo así. Pero no de ese tipo de naranjas deliciosas, y tampoco de este movimiento naranja. Movimiento naranja. Es que me da mucho asco. Sino de aquella naranja que puso a Borja como presidente en 1988. Efectivamente, hablamos de la izquierda democrática y el día de hoy les conversamos cómo este partido histórico y tan poderoso en su tiempo está tan fragmentado como Patricia. Sí, entendí la referencia. Pero es que es tan densa la situación que hace menos de un mes tenía dos presidentes en su partido y hoy su fichita de oro y brocolera salió. Pero, ¿por qué te vas a preguntar? Antes de eso, es necesario hacerles un pequeño contexto sobre la izquierda democrática y su historia. Era 1969 y en una mañana soleada de la sierra, un joven, Rodrigo Borja, decidió armar un partido político que tiempo después lo colocaría en la presidencia. Y no, no estaba tan peleado como ahorita porque tuvo momentos de gloria. En 1984, la idea convertida en una fuerza local, entró a su segundo momento. En este año, triunfó en 101 de los 111 cantones de todo el país en las elecciones seccionales y su candidato presidencial, Borja, pasó a la segunda vuelta. No permitiremos que los precios sigan subiendo. Por cierto, si quieres ver más sobre los tres momentos más top de este partido en el siglo XX, te puedes revisar el flashback en nuestro canal secundario llamado Venerables que te dejamos por aquí, o por acá, por donde sea. Ya que ahí se habla de la presidencia de Borja y de un montón de detalles que quizás no sabías. ¡Por qué me lo ordenó! Volviendo al tema, tú me preguntarás, Andresito, ¿qué es lo que pasa ahora con este partido? Pues llegaron los 2000 y mientras las quirúvas triunfaban y los tiktokers eran guaguas, la izquierda democrática cayó. Ni Borja en el 2002, ni León Roldós en el 2006 y peor Paco Moncayo en el 2017 lograron llegar a la segunda vuelta en las presidenciables. Gracias, Brandon. Qué gusto conocerte en vivo y en vivo. No sacaron casi nada de votación. Hasta Paco Moncayo se durmió. Y así llegamos al 2021. Y en una mañana soleada de la sierra llegó un empresario a las oficinas de la izquierda democrática por allá, por el norte de Quito y con cara sonriente le dijo al Rodri Borja. Oiga, quiero ser su candidato a presidente, ¿qué le parece? Así soy yo, un hombre de sorpresas. Y así pasó. Este personaje le dio una nueva cara a la izquierda democrática y fue la bomba electoral de ese año. ¿Quién fue? Tú ya sabes quién fue. El empresario brocolero, viuda, tiktokero y para lazo, el negociador de impuestos, Javier Herbas. Cansado de propuestas absurdas y sin sentido. Dito a leer nuestras propuestas. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Herbas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Me avergüenzas, Vince. Y con la llegada de Herbas, la izquierda democrática subió como la espuma. Pero esto obviamente fue solamente transitorio. Porque los problemas empezaron. Herbas fue la figura fresca del Partido Naranja. Tanto así que trajo consigo a un montón de asambleístas. Que en total fueron 19. Algo histórico. Obviamente fue un número fuerte tomando en cuenta que en el 2017 apenas tuvieron 4 asambleístas y en el 2009, 2. Pero eran tantas caras nuevas que la vieja leva de la izquierda democrática representada por Vilma Andrade, tuvo digamos que unos pequeños problemas con la nueva ID. Efectivamente, el relevo generacional no existió. Y en algunas coyunturas se notó que la naranja estaba partida en dos. Pero ustedes capaz y se preguntan ¿y cómo se entienden estas desafiliaciones y expulsiones? Por dos razones. Aparentes casos de corrupción como el caso de Bella Jiménez y Egner Recalde. O votaciones y peleas que encabronaron a la dirigencia. Como el caso de Johanna Moreira o Alejandro Jaramillo. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano. Tanto fue la ruptura que hasta octubre del 2021, en menos de 5 meses, se quedaron con 4 asambleístas menos. Hoy tienen 10. Además, esto responde a la relación con el Ejecutivo. Y en teoría la izquierda democrática es un partido de centro izquierda. Pero un ala de esta apoya las decisiones del presidente. Y eso obviamente enturbia la opinión pública. Un evento que puede más o menos ilustrar toda esta situación es la votación para el proyecto de aborto por violación. Donde hubo una ruptura y dos bandos. Entre Bill Mandrade o Herbas. El un bando. Y el otro estuvo conformado por asambleístas jóvenes como Johanna Moreira. O Verónica Carrillo. Deja de hablar y pégale. Otro evento que se me ocurre también puede ser la pelea de sus presidentes nacionales. Hace un par de semanas, dos personalidades se disputaban este puesto. Guillermo Herrera y Enrique Chávez. Había dos directivas. La de Guillermo Herrera, que cumplía casi dos años como presidente. Y la de Enrique Chávez, que en abril fue designado en una convención a la que Herrera no asistió. Y donde fue destituido. ¡Pelea de inválidos! El 2 de agosto, Javier Herbas presentó su renuncia a la izquierda democrática en medio de la coyuntura de elecciones seccionales. Te vas a preguntar, pero ¿por qué si ha tenido un capital político bastante bien ganado y podía llevarse hasta la izquierda democrática por delante? Porque al parecer esta ruptura ya le pesó bastante y mejor decidió desafiliarse. He tomado la decisión formal de desafiliarme a izquierda democrática. Esta decisión la tomo porque no puedo ser parte de que se repitan o se desarrollen las mismas prácticas políticas. Esta decisión no tiene ninguna relación con otras organizaciones políticas. Esta decisión la tomo justamente por no ser parte de cómo hoy en día se está conduciendo la política en el Ecuador y eso pasa por muchos partidos políticos. No quiero nada, yo me... No, 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 no te vayas. ¿Qué haces perder el tiempo yo me... No, 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 no. Ay, sal ahí que me acuye que estoy. No, no, no. Todo esto Vilma Andrade de uno de los bandos dijo que se sorprende de esta decisión. Mientras que Alejandro Jaramillo de otro bando prácticamente le respondió que le vaya bonito y ojalá no vuelva nunca más. Los verdaderos líderes se mantienen. Los verdaderos líderes se mantienen con su gente. No saben corriendo a la primera. Los verdaderos líderes están con su gente, con las bases, con la militancia. Entonces esa es la que le vaya conmigo. Sí. Lo voy a conmigo. Tic-tac-toe en tu cara. Erbas se va tan rápido como llegó, pero la izquierda democrática les apuesta a nuevas figuras como Inti Groneberg. Smith y Warren llegó a Armanjense. Como candidato a la alcaldía de Quito y Richard Intriago como candidato a prefecto del Guayas. ¿Lograrán estos personajes unificar a este partido que huele a podrido y pura pelea absurda? ¿Será que Inti Groneberg le bajó la candidatura a Erbas? No preguntes. Solo cósalo. Desde BN Periodismo queremos decir que la ID ha pasado por todas las etapas de una relación, desde la emoción del momento hasta el hastío de sus integrantes. ¿Volverá acaso la justicia social con más fuerza en las seccionales del 2023? ¿Tú volverías a votar por este partido para que puedan tener buenos representantes en las instituciones públicas? ¿Qué opinas también de la salida del tiktokero mayor del Ecuador, el señor Javier Erbas? Ponlo en los comentarios y si no, el fantasma de Andrés Páez en la izquierda democrática te jalará las patas. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! Y gracias a Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera. Ahora, en el CCNU. Si dices que vas de parte de BN Periodismo, obtendrás un 20% de descuento en todos sus servicios. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así. Muchas gracias por ver este video. Como siempre te digo, suscríbete, dale like, dale click a la campana para que te lleguen las notificaciones. Y no te olvides de ir a nuestro canal secundario llamado Venerables. Ahí tenemos el podcast, la entrevista, el flashback, la billetera y el cuarto oscuro. Así que, son segmentos que te van a fascinar. Si quieres colaborar con este hermoso canal, puedes hacerlo mediante nuestro PayPal, que es besonegroperiodismo.com. También en nuestras cuentas bancarias, puedes comprarnos una chompa o puedes hacerte miembro de este canal desde un dólar mensual en adelante. Está bastante barato, así que inténtalo, ¿por qué no? Imagínate, vas a llevarte un excelente contenido. Ya nos vemos en otra ocasión. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo!